No te vemos, te escuchamos, dale. Hola. Bueno chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez para cerrar nosotros nuestro día, nuestros móviles. Bueno, recién como veíamos terminó. Hola, saludamos a la señora Intendente. Evangelina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día en uno. A ustedes en el estudio, chicos, buenos días. Y a todos los que nos ven por este medio. Bueno, ¿cuál es el mensaje que has dejado en este día? Bueno, lo más importante es que podamos compartir estas fiestas patronales, debido a que, bueno, que es lo que nos marca como comunidad. En todas las comunidades tenemos este evento y creo que es lo que hace a nuestra identidad. Entonces, hoy un día que, bueno, ahora dejó de llover, después de tantos días que llueve, pero me parece que no vamos a continuar, por eso tuvimos que reestructurarlas. Pero de todas maneras, ahora ya nos vamos a encontrar todos los vecinos en el club para poder compartir una jornada de música y de comida también. Bueno, decías, ¿no? Desde la peregrinación, que varias actividades se van modificando por las incriminencias del tiempo, pero bueno, hay varios eventos, ¿no?, que fueron recordando. Por ejemplo, la llegada de los salesianos también hace 110 años. Sí, puntualmente, en esta oportunidad, en la fiesta patronal, lo más importante, lo que más se rescató en el acto, a cargo del colegio salesiano, fue eso, que este año, hace 120 años, que llegaron los salesianos a Colonia Viñón. Y bueno, se fue recordando algo el 7 de agosto, que fue el día puntualmente que llegó el primer salesiano. Hoy una conmemoración y la conmemoración final va a ser en el mes de septiembre. Al igual que, bueno, toda la colaboración y todo lo que prestaron ellos para con nuestra comunidad, que fue no solo educación, que es lo que hoy en la actualidad tenemos, y fe, sino que también la simplicidad de compartir y formar comunidad, porque si uno se va a los registros históricos, eso es lo que va a encontrar. Fueron parte de la formación de esta comunidad y pueblo como tal. En cuanto a esta semana de patronales, de festejo patrio también, que se junta el 25 de mayo, ¿qué es lo que queda por delante desde ahora, desde el almuerzo? Bueno, hoy tenemos almuerzo, en un momento, un almuerzo popular, y la actuación de conjuntos folclóricos, de danzas folclóricas, y también cantantes de otros géneros. ¿Tiene alguna tarjeta, por si alguien quiere venir ahora? Sí, sí pueden venir, porque también hay comidas típicas, hay choripanes, hay sándwiches que los chicos están preparando en el club, así que puede venir quien quiera participar en las horas del mediodía. Y bueno, también por las condiciones que hemos tenido climáticas, se hace dentro del salón, porque la idea era poderlo hacer al aire libre, y se va a reestructurar toda la actividad que estaba planificada, de estresas, gauchas y juegos de riendas, para dentro de poco, cuando podamos tener un clima óptimo, para poder realizarla, al igual que los juegos infantiles. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no sé chicos, ustedes allí en Estudios tienen alguna consulta, si no ya cerramos nosotros. Cerramos, Nuno, cerramos. Gracias. Envíale un abrazo grande, y gracias por todas las atenciones que hemos tenido a lo largo de toda la semana, con nuestro canal, ahí a Evangelina. Le trasladamos el agradecimiento por todas las atenciones también, desde todas las semanas que hemos estado aquí en Colonia Viñó, de parte de los chicos también, y felicitaciones por todo el evento que han podido organizar. Bueno, gracias a ustedes y a ustedes que están siempre presentes acá en Colonia Viñó acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, decíamos, cerramos nosotros el móvil, aquí también pasando a saludar a Colonia Viñó, hoy en su fiesta patrón. Gracias, Diego, hasta mañana, gracias, un abrazo. Nos vamos hasta mañana en el feriadito, acá con todo, eh. Sean felices y agradecidos. Nos vemos.